Tú que eres un ángel, perfume en el aire, me llenas de ti Estrella en la tarde, destellos que nacen y vuelven a ti Y publicidad es superior Tú que eres un ángel, perfume en el aire, me llenas de ti Estrella en la tarde, destellos que nacen Y vuelven a ti Tú puedes pintar el mar, matarme en la soledad En cuanto a tus vuelos me obsequias un cielo Eres luz de mineral que inunda de claridad A mi alma de amante, ojos de diamante Publicidades en nele Iván Burro Échale Tú que eres un ángel, perfume en el aire, me llenas de ti Estrella en la tarde, destellos que nacen y vuelven a ti Tú puedes pintar el mar, matarme en la soledad En cuanto a tus vuelos me obsequias un cielo Eres luz de mineral que inunda de claridad A mi alma de amante Tú puedes pintar el mar, me llenas de ti Tú puedes pintar el mar, me llenas de ti Tú puedes pintar el mar, me llenas de ti Te vendas Tú puedes pintar el mar, me llenas de ti